Y ya conocemos la pieza del mes de junio. Estamos hablando del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, que como saben, cada año, cada mes, dentro de un mismo año, elige una pieza distinta que la determinan como pieza de ese mes. En este caso es un pie de candelero. Se trata de una pieza de ofrebrería religiosa, quizá la más antigua de Orihuela. El concejal de Patrimonio Histórico Rafael Almagro ha presentado la pieza del mes de junio del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, que en esta ocasión es un pie de candelero de cobre, grabado, troquelado y dorado. Este ejemplar fue descubierto en la excavación realizada en el interior de la torre de la Catedral de Orihuela en 1992 y es una pieza de ofrebrería religiosa. La pieza, en principio, se interpretó como erróneamente como una espuela. Este candelero hay que ponerlo en relación con los talleres de orfebrería esmaltada, tardo-románicos, de limojes y silos, con una producción de cobre fundido, grabado y esmaltado. La pieza es una base de un candelero de cobre dorado de forma tronco piramidal. En la pequeña superficie triangular plana de su zona superior se insertaría el ástil, posiblemente con un nudo a su zona media y en la superior plato y punzón para clavar el cirio. Las tres superficies laterales en forma de media luna están profusamente decorados mediante un vermiculado en reserva a base de zarcillos y hojas grabadas saburil que resaltan sobre un fondo de puntillado realizado con un troquel de fina punta circular. Posiblemente es la pieza de orfebrería religiosa más antigua de la ciudad. Apareció en las excavaciones que hicimos en el año 92 en la torre de la catedral de Orihuela y se trata de una pieza litúrgica, pero relativamente usual, como es un candelabro. Desgraciadamente solo se conserva el pie, es un pie de candelero. Y la pieza concretamente tendría sus antecedentes en la orfebrería románica de Limós y Silos, que es una orfebrería similar a la pieza que vemos aquí, solo que son piezas esmaltadas. Esta es más moderna porque ya podríamos escribirla en el siglo XIV. En el siglo XIV, antes de que se extienda el gótico internacional, tenemos también piezas esmaltadas en plata y luego otra serie de piezas, como es el caso, en cobre dorado, con una serie de objetos como son los que se llaman genéricamente pinjantes, que son adornos de arreos para los caballos. Entonces, en este contexto nos encontramos con esta pieza, con una tecnología y unas características similares, con motivos vegetales, que se suele llamar vermiculato, y una técnica hecha con incisiones aburils sobre el cobre y con unos troqueles, también se utiliza para rellenar los fondos, en vez de en sustitución de los antiguos esmaltados. El concejal de Patrimonio Histórico, Rafael Almagro, aseguró que candeleros de este tipo se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Los talleres de limoges y silos debieron producir posiblemente también piezas similares, pero sin esmaltar, como es el caso que nos ocupa, el de Orihuela, también en cobre dorado. Durante los siglos XIII y XIV siguieron produciéndose piezas en cobre dorado generalmente esmaltadas. En talleres catalanes, levantinos y aragoneses se fabricaron pinjantes y otras aplicaciones para decorar los arneses de los caballos, mientras que en talleres castellanos y catalanes se realizaron piezas de orfebrería religiosa, principalmente cruces procesionales y otros objetos litúrgicos. El ejemplar del Museo de Orihuela podría encuadrarse en esta segunda etapa, ya que dentro del gótico inicial, anterior a la difusión a finales del siglo XIV del gótico internacional, el perfil del pie más curvilíneo, la decoración en reserva y el contexto arqueológico histórico apuntan a una cronología para esta pieza en el siglo XIV. Gracias por ver el video.